Una salva bien romántica, adiós en México Que nunca cumpla tan mi decisión Quiero oírte amor con mis palabras De esto ya no hablamos, que no se arruinará Y mientras viva mi corazón de la pasión Tan fácil es decir yo, difícil asumir El tiempo de decir adiós La puerta y la sanción Llevaré la palabra para siempre Todos los momentos, las personas compartidas El fuego de la vida Y mientras viva mi corazón Y mientras viva mi corazón Tan fácil es decir yo, difícil asumir El tiempo de decir adiós Será fácil olvidar Todos los momentos, será fácil olvidar El tiempo de decir adiós El tiempo de decir adiós Que no se arruinará 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 Tan fácil es decir yo, difícil asumir El tiempo de decir adiós El tiempo de decir adiós Me en terras El tiempo de decir adiós Llevaré la respuesta Los momentos, ellas cerrada Y me separan Y en terras ¿Qué pasó? De tu gran mar querido, nacerán las flores por todo lo vivido No creerá ni todo esto, no vive el camino No se puede que te santa, no hay tiempo ya, no hay que traer No ve con tu restante, no es el santo Hay que vivir como un muro completo, podrías haber sido Pues que no decidieras, tratando de explicarme Que yo no lo sufriera, las cosas que no olvidar Solo así que fácil sea, es tiempo de decir adiós No será fácil olvidar, que no, pues no será para ti No será para ti, no será para ti Pero esto ya no hablamos, que no sacan un día Que no perdían las líneas, la tierra de la pasión No será para esta cifra, no es sin subir No será para ti, que no puede decir adiós